¿Cómo transformarme en una mujer con valor? ¿Hace un tiempo que venís llevando adelante este tipo de conferencias que son gratuitas, entiendo? Sí, para presentar la forma en que veo la resolución de la problemática de la mujer. Hay una campaña que va por la línea de Ni Una Menos, ¿no? Y desde mi mirada profesional, todo lo que decimos no, ni menos, lo negativo, nos lleva a multiplicar por efecto de choque o de rechazo el problema. Mi propuesta es trabajar en las causas que hacen que una mujer sostenga espacios de desvalorización o de falta de respeto en sus vínculos, ya puede ser la parte de pareja como también en el espacio laboral, y consigo misma. Y que considero que cuando despertamos a nuestro valor, a nuestra conciencia de empoderamiento, es donde comenzamos a construir otra realidad de mujer. Entonces, mi propuesta es que cada mujer que va despertando a ese poder que llevamos dentro, pero que tenemos que hacer algunos cambios en nuestro inconsciente, nos transformamos en una mujer más sanando. Entonces, mi propuesta es hacia el empoderamiento, hacia el... ir hacia lo positivo, pero trabajando la causa de fondo, que genera quedarnos culturalmente en este mandato, en esta programación, donde tenemos que cumplir con esto de ser nenas buenas, respetuosas, obedientes, al servicio de... Y por más que estamos en el siglo XXI, esto sigue pasando porque tiene que ver con los mandatos que le damos de nuestro inconsciente familiar, con lo que tomamos de modelo de mamá y papá cuando ellos funcionaban como pareja, y es como el cuento del elefantito que se lo ata a la estaca cuando es muy pequeño, y entonces en ese momento queda programado, después es un gran elefante y sigue atado a la misma estaquita y no se puede mover. Bueno, eso seríamos nosotros los seres humanos. En esos primeros siete años de vida, más lo que le damos del inconsciente familiar, es un propósito de programación para instalarlo en la cultura y funcionar de tal manera. Pero el tema es que no lo cuestionamos, y ahí entramos a repetir un patrón que nos instala en juegos de roles donde uno es el sometido y el otro es el que somete. Recién arrancabas hablando de esta consigna, ni una menos y demás. En los fundamentos lo que me estás diciendo es exactamente lo mismo que lleva adelante el movimiento, pero hablas de cómo uno conceptualiza o de qué manera uno lo termina transformando en ciertos eslogans. Sí, cómo se instala esto en el colectivo, porque la mirada de la psicología, del inconsciente, de la programación neurolingüística, habla que las palabras no son inocentes, crean nuestra realidad. Y si a la parte inconsciente le decimos no, no a la droga, queda droga. No pienses en una manzana roja y seguramente empezaste a pensar en la manzana roja, porque el final es lo que se instala. Entonces, ni una menos está siendo, desde mi mirada y todo lo estudiado, no está siendo productivo, no está siendo saludable. En cambio, proponer una más sanando, es decir, bravo, lo vamos logrando. Esto del sentido de unirnos, por eso mi propuesta de Mujeres con Valor es un trabajo grupal donde las mujeres nos sentimos acompañadas en este proceso de cambio. Y decimos, ah, a mí también me pasa, no es algo, a ella también le pasa, no es algo personal. Estamos todos en el mismo lugar y nos acompañamos en este proceso del paso a paso de ir cambiando. En este caso también hablás de tu experiencia personal. Sí, sí. O sea, partís de ese lugar. Sí, todos mis proyectos están sostenidos por mi cambio personal y creo que esto tiene un plus. Más allá de lo estudiado, el acompañar a esa mujer comprendiendo todos los pasos que hay detrás de quedar en un lugar de sometimiento y desvalorización y poder salir de ese lugar crea un vínculo especial entre el terapeuta y el consultante porque hay como un estado de confianza extra que dice, ah, te pasó, pudiste salir, entonces siento que yo también voy a poder. La invitación es a, bueno, mujeres, claramente. Sí, mujeres, desde adolescente en adelante, pueden estar presentes porque creo que cuanto más antes somos conscientes de esto y más antes podemos cambiar, mejor vamos a lograr este cambio social. Simplemente hay que llegar. Llegar, que sean los que tengan que llegar y que entren las que tengan que entrar en el salón. La verdad que, bueno, va a ser un gusto recibirlas y que podamos interactuar. Van a ver algunas mujeres del grupo del año pasado que van a contar su experiencia de transformación, que eso suma, no es solo mi experiencia. O sea, a partir de haber pasado por esta, bueno, primero una charla, una conferencia y después se inicia con el taller. Se inicia un grupo, sí, y ellas pudieron empezar de cero y un año después están en otro lugar y entonces quieren hablar de eso y, bueno, creo que vale mucho más de lo que yo pueda aportarles porque es alguien que lo logró, ¿no? El viernes a las 20.30. 20.30, en Casa Yo, en Calle Irigoy, en 814. Ahí las espero y, bueno, va a estar importante que también participen, hagan alguna pregunta. Es para empezar a cuestionarnos algunas cosas que estamos tan automatizadas o naturalizadas que a veces no nos damos cuenta que las seguimos sosteniendo. Y, bueno, aquellas personas que quieran saber más, ¿cómo pueden hacer? Bueno, en mis redes me pueden seguir como Patricia Urich. Estoy publicando muchísimo material, videos, artículos, mi blog en YouTube, en Instagram, en Facebook. Así que pueden seguirme. Hay material constante que voy dejando y ahí pueden dejarme mensajes y consultas también. Muy bien. Y, por supuesto, estar cerca el día de la conferencia. Y, por supuesto, conocernos en vivo. Muy bien. Entonces, el viernes 22, este viernes a las 20.30 en Casa Yo, en este caso la conferencia gratuita denominada Cómo transformarme en una mujer con valor, lleva adelante por Patricia Urich, que ha venido a visitarnos nuevamente. Muchísimas gracias por venir. Gracias por ver el video.